Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Nanami y os traigo tus próximos 7 días, tarde interactivo. Vamos a ver qué es lo que te depara la semana para ti, quédate hasta el final de cada opción porque haremos respuestas de sí o no con los arcanos mayores, ¿ok? Vamos allá. Grupo número 1 tenemos la selenita, grupo número 2 tenemos el cuarzo rosa y el grupo número 3 tenemos la apofilita, ¿ok? Te voy a dejar unos segundos para que puedas escoger con calma y si no te da tiempo ya sabes que puedes pausar el vídeo. Bueno, pues yo voy allá con la opción número 1, selenita. Grupo número 1, ¿cómo estás? Vamos a ver qué tal te va la semana y quédate hasta el final del vídeo, te recuerdo para que puedas ver respuestas de sí o no con los arcanos mayores. Vamos a ver de qué puede tratar tu semana. Tienes el as de bastos, es una carta muy buena que te habla de nuevos inicios, oportunidades, incluso un nuevo trabajo, un nuevo proyecto, ¿vale? Vamos a ver cómo se desarrolla esto. Tienes el as de oros, 8 de oros, 4 de espadas. Definitivamente aquí vais a estar obteniendo muchos de vosotros lo que es la tranquilidad, sobre todo en el aspecto laboral, ¿vale? Porque se os abren puertas tanto con el as de bastos como el as de oro son dos cartas que representan mucho lo material, como puede ser el trabajo, como puede ser el dinero, ¿vale? O incluso que obtengáis un crédito si os lo habíais planteado pues para pedir una hipoteca o algo así. El caballero de oros te estaría diciendo que la cosa puede ir un poco lenta, ¿vale? No sé si he dicho 8 de oros, pero es caballero de oros. Es que como está trabajando en algo, ves si te fija, si te fijas, como está trabajando en algo, parece el 8 de oros, pero no, es el caballero de oros. Te habla de enfoque, te habla de ir, como te digo, con este 4 de espadas hacia la estabilidad, hacia la calma. Entonces lo que tienes que tratar de potenciar con una reina de bastos es esa creatividad que tú tienes, ¿vale? El hecho de dominar en el buen sentido la situación. Una reina de bastos es próspera también en ese aspecto, pero tiene la capacidad de crear porque es muy creativa, tiene impulso, tiene pasión en ese aspecto, ¿vale? Lo que tienes que tratar de evitar, sin embargo, tienes la carta del mundo. Y esto te dice que no te encierres en una sola opción, sino que puedes barajar varias opciones. Y también es una carta que te habla mucho de abrir la mente, ¿vale? Cuando la tenemos así, como lo que tienes que tratar de evitar, es quizá, por un lado, no celebrar antes de tiempo, ¿vale? Porque fíjate que aquí está celebrando, pero por otro lado, mira, te puede incluso venir a decir esta carta que es momento de cerrar un ciclo para que tú puedas empezar este as de oros y este as de bastos y este as de oros, ¿vale? Pero sobre todo que mantengas tu mente abierta, ¿vale? Y respecto al consejo de la esencia divina, aquí salió el 6 de oros, te dice que no te conformes con poco, ¿vale? O sea, que esperes lo mismo que tú vas a dar y que des lo mismo que tú vas a recibir. Fíjate que este 6 de oros es como un trueque, ¿vale? O sea, alguien está ayudando a otra persona, o sea, es como un 50-50 o ¿cómo lo diríamos? Más que un trueque, trueque está mal dicho porque la otra persona no le está dando nada, es la chica esta rubia la que le está dando a la chica del pelo rosa, le está ofreciendo una ayuda, ¿vale? Entonces, que valores precisamente esto. Bien, realiza hasta tres preguntas de manera que se puedan responder con un sí o con un no, los arcanos mayores te van a estar respondiendo, ¿ok? Ve colocando tus preguntas, aquí la 1, la 2 y la 3. Te dejo unos segunditos. Bien, para el grupo número 1, la respuesta con la carta del mago es un sí. De nuevo, es una carta que nos está hablando de trabajo, de situaciones nuevas y de que tú sepas, seas consciente de tus capacidades, habilidades y herramientas que tienes para utilizar a tu disposición, a tu favor. La respuesta a tu pregunta número 2, con la rueda de la fortuna, no es ni un sí ni un no, pero a ver, seamos realistas, es la rueda de la fortuna, te representa cambios, te representa un nuevo ciclo y sí que es una carta que te puede estar hablando de dinero, ¿vale? De a tu favor. Y la respuesta a tu pregunta número 3, con el emperador, es un sí, te puede estar hablando de jefe, de una persona de signo de Aries e incluso del don de mando que tú vayas a tener, ¿vale? O sea, de la capacidad que tú tengas para llevar a cabo una situación y de la seguridad en ti misma o en ti mismo, ¿ok? Grupo número 1 es por haberte ayudado, te mando un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao. Grupo número 2, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, vamos allá con tu lectura para tus próximos 7 días. Recuerda quedarte hasta el final del vídeo para poder hacer 3 preguntas, de manera que se respondan con un sí o con un no con los arcanos mayores, ¿ok? Vamos allá, vamos a ver cómo empieza tu semana, próximos 7 días. El as de espadas. Esta es una carta muy buena que te habla de comunicación y que te habla también incluso de firmas de papeles o de una idea que vas a empezar a llevar a cabo. Las de espadas es dinámico, se mueve, las espadas son rápidas. ¿Cómo se desarrolla esto? Tienes el rey de oros, el siete de bastos y la emperatriz. Es como si definitivamente estuvieras teniendo la estabilidad hacia algo. Yo veo más temas terrenales, no tan emocionales me refiero, sino temas de la vida diaria como puede ser asuntos de trabajo, asuntos de proyectos, que tú hayas estado luchando en favor de eso y te llegas a convertir en una emperatriz, ¿vale? Ojo, porque esto también puede ser que tú vayas a llegar a un acuerdo con una persona de signo Tauro Virgo Capricornio, pero es que la emperatriz también representa a Tauro, ¿vale? Entonces te están hablando mucho las cartas de que no te rindas, de que esa prosperidad que tú has estado esperando, de esos planes que has estado gestando, que has estado llevando a cabo, van a ver la luz, van a ver sus frutos, siempre y cuando no te rindas con el siete de bastos, ¿vale? Porque sí que te habla pues todavía de tener que superar algunos obstáculos, pero nada dramático. Lo que tienes que tratar de potencial con el nueve de bastos, fíjate, para potenciarlo y es una persona desgastada, no te está diciendo que te canses, ¿vale? Para nada, pero sí que te está hablando pues de bueno, de quizá no conformarte con lo primero que llegue o, ¿vale? ¿Cómo decirte? Todavía te queda un camino por recorrer aquí, entonces no te canses antes de tiempo, es probablemente lo que te están diciendo, ¿vale? Lo que tienes que tratar de evitar con la carta de la fuerza es actuar por impulso o actuar por cabezonería, por terquedad. Fíjate que tienes muchas cartas de, bueno, sobre todo, a mí se me están yendo mucho los ojos hacia el rey de oros y la emperatriz. Cuando a mí se me van los ojos hacia alguna carta en específico es porque me está llamando la atención a mi intuición, ¿vale? O sea, mi intuición me quiere decir algo. Entonces yo veo aquí mucha tierra, mucha tierra que representa la prosperidad, el trabajo, el dinero, la estabilidad, ¿vale? Entonces nada por impulso sino con inteligencia, por eso al tratar de evitar la fuerza te habla de tratar de evitar pues hacer las cosas de una manera por impulso o por instinto, el instinto más básico que tengamos, ¿vale? Consejo, consejo, la torre y esto aplícalo a la situación de proyectos, relaciones o lo que sea. Aplícalo a tu situación. Es consejo, no es predicción. ¿Qué te dice la torre? Pues que quizá tiene, fíjate que empiezas con unas de espadas y esto puede ser un blanco o negro, un por aquí no y por aquí sí. Entonces la torre también te obliga a eso, ¿vale? Es un consejo, te está diciendo que bueno, que para empezar algo quizá necesitas destruir algo. Eso no significa que tengas que quedar mal en el trabajo ni nada, pero sí a lo mejor quitarte ideas preconcebidas o enfocarte en algo y no en hacer muchas cosas a la vez. Si no, piensa que la torre destruye, pero destruye para dejar paso hacia lo nuevo y eso nuevo que tienes es ese rey de oros, esa emperatriz que de nuevo te digo que se me van los ojos hacia aquí, que es esa prosperidad. ¿Por qué? Porque el terreno ya está limpio, entonces quizá hay que quitarse cosas de en medio. Es a lo que me vengo a referir, está mal dicho, me vengo a referir, es a lo que me refería o venía a decirte con la torre como consejo, ¿vale? Bien, realiza hasta tres preguntas. Wow, esta se quiso quedar, pero como está boca abajo, bueno, es el carro, es una carta buena. Realiza hasta tres preguntas que se puedan responder con un sí o con un no. Los arcanos mayores te van a responder. Mira, aquí quieren salir ya, ¿eh? La uno, la dos, déjame barajar un poco más, coloca tus preguntas. Y la tres. Te dejo unos segunditos. Bien, la respuesta a tu pregunta número uno con el colgado sería un no, ¿vale? El colgado te está diciendo que todavía hay que esperar, que no hay que tomar ninguna decisión, que es necesario reflexionar e incluso cambiar tu punto de vista, ¿vale? O ver las cosas desde otra perspectiva, mejor dicho. La respuesta a tu pregunta número dos con la estrella es un sí. Te habla de mucha ilusión, de nuevos proyectos, de conectar con el universo, de gente que te está ayudando, de la fama que tú puedas tener. Incluso también es una carta para mí muy artística, ¿no? En ese aspecto. Entonces la creatividad también estaría aquí. O sea, te habla sobre todo de fluidez, ¿vale? Y de ilusión y esperanza. Y la respuesta a tu pregunta número tres con el emperador curioso que ha vuelto a salir. El emperador es una carta de tener las cosas muy claras. Sobre todo también te puede hablar de una persona de Aries, pero sería un sí, ¿vale? Grupo número dos, esto es lo que tengo para ti. Espero haberte ayudado, que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número tres. Fluorita iba a decir. Apofilita, espero que te encuentres muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot para tus próximos siete días. Quédate hasta el final porque estaremos viendo respuestas de sí o no con los arcanos mayores. ¿Cómo comienza tu semana? ¿Tienes un caballero de copas? Bueno, bueno, entra en juego quizá el tema sentimental aquí. Cáncer escorpiopiscis puede ser, no te quedes solo con el signo, pero un caballero de copas viene de una manera altruista, viene de una manera generosa, viene de una manera romántica e incluso puede ser una disculpa, ¿vale? Mensajes son, o sea, es como un mensajero los caballeros. ¿Cómo se desarrolla esto? Seis de bastos, suma sacerdotisa y el rey de bastos. Creo que aquí algo que estaba un poquito en secretismo y no necesariamente tiene por qué ser relaciones ocultas, ¿vale? Pero creo que tu intuición te va a dar la respuesta correcta de qué quiere esta persona o si realmente es honesta, que yo veo que sí, ¿vale? Pero piensa que el rey de bastos, claro, tienes el componente emocional con el caballero de copas, pero el rey de bastos también es una carta muy fogosa, ¿vale? Entonces, si tú tienes tus reservas, tus reticencias sobre si esta persona quiere una relación o no, yo en principio te estaría diciendo que sí, porque este seis de bastos ya te representa un triunfo. Lo que pasa es que sí que la suma sacerdotisa me dice que tú te mantengas discreta por algo, ¿vale? No son cartas malas en absoluto, simplemente es la combinación, ¿vale? Entonces, vamos a ver lo que tienes que potenciar. Siete de copas, déjame que termine lo que tienes que tratar de evitar y el consejo. Vale, te están diciendo claramente que tú puedes optar aquí a unos sueños, ilusiones, metas y deseos que se pueden cumplir. Eso sí, el siete de oros te dicen que quizá no te mantengas en una espera eterna, ¿vale? O sea, si un caballero de copas quiere algo contigo o un rey de bastos o un emperador, lo que sea, quiere algo contigo, esta persona tiene que ser clara, ¿vale? Entonces, quizá a ti lo que te puede llegar a confundir, entre comillas, o a mantenerte un poco distante, como lo que es una suma sacerdotisa, que es distante y que es prudente, lo que te puede echar un poco para atrás es que a lo mejor esta persona no va lenta, sino que al contrario, que va despacio, rápido, ¿vale? Y quizá ya de entrada, sí, apofilita, grupo número tres, tú me gustas mucho, yo quiero tener una relación contigo, etcétera, etcétera. Y claro, puede ser que a ti te dé miedo hacerte estas ilusiones, pero es que realmente termina la lectura con una reina de oros, con lo cual es una carta de muchísima estabilidad, ¿vale? Tienes cartas muy buenas respecto al tema sentimental, ¿por qué? ¿Sentimental por qué? Porque empezamos con un caballero de copas. Las ilusiones aquí, si esto fuera así al revés, te diría, espérate a conocer mejor a esta persona, pero de momento no te hagas ilusiones. Pero no, está en lo que tienes que tratar de potenciar o, bueno, si permítete soñar, más bien, ¿vale? No es hacer ilusiones de una manera obsesiva, no te dice que potencias eso, es permítete soñar, permítete ilusionarte y quizá si tu intuición te dice que esa persona va muy rápido, no te quedes simplemente a la espera de ver cómo actúas, sino que lánzate tú también. O si tu intuición te dice que no hay que esperar por lo que sea, o sea, no lo hagas, o sea, no sé cómo explicarme. No es que vaya a ser como una relación que se va a iniciar de una manera súper, súper rápida y súper atropellada, sino es más bien lo claro que lo tiene esa persona, ¿vale? Pero bueno, la suma sacerdotisa te habla de que tú probablemente te vas a mantener un poco prudente y está bien, ¿vale? Pero permítete soñar, permítete ilusionarte, permítete enamorarte, ¿vale? Porque termina con un, con una reina de oros que es la estabilidad como tal, ¿vale? Bien, realiza hasta tres preguntas de manera que se pueda responder con un sí o con un no. Los arcanos mayores van a estar respondiendo. Bien, ve colocando tus preguntas, la uno, la dos y la tres. Me espero un poco, me estoy quedando ya sin voz. Bien, grupo número uno, la respuesta a tu pregunta con la torre es un no, ¿vale? Y es un no porque te trae cambios de manera como un poco obligatoria la torre. La torre viene para hacer limpieza de lo que ya no sirve. La torre es una carta que te dice esto, hay que destruirlo porque ya no se podía sostener por más tiempo. Es como esos pisos que tienen asbesto. Asbesto, creo que es, se dice, ¿vale? Que es una sustancia tóxica que se fabricaban esos pisos o esas casas en el año no sé cuánto para ahorrar en materiales y que hay que hacer en la mayoría de los casos, pues a veces es mejor, depende de la antigüedad de la casa o del piso, tirarla hacia abajo porque más adelante es algo que te puede hacer daño, es algo que no funciona, ¿vale? La respuesta a tu pregunta número dos con el emperador, que ha salido tres veces ya en este interactivo, el emperador es un sí, el emperador te habla de tener las cosas claras y el emperador también es muy estable y tiene su don de mando, ¿vale? Tiene su posición y te habla también de una persona que puede ser Aries. Y la respuesta a tu pregunta número tres con la emperatriz es un sí, pero a largo plazo, ¿vale? Me llama la atención, me llama la atención, ¿vale? Porque si tú estás a punto de romper una relación porque te estás ilusionando con otra persona, esta sería la confirmación, yo tengo que tener en cuenta todo lo que veo. Entonces, esta combinación de cartas sería una ruptura. ¿Por qué? Porque el emperador y la emperatriz no se están mirando y porque hay delante una torre, ¿vale? Entonces, con esto no quiero decirte que tu pareja vaya a romper contigo ni nada, pero si a lo mejor tú estás con alguien, fíjate que es que teníamos la suma sacerdotesis aquí que nos hablaba quizá de relaciones ocultas, ¿vale? Que puede ser a lo mejor que tu relación oculta empiece a dar sus frutos, sí. Que puede ser que tú también, ¿cómo te diría? Que quieras romper una relación para iniciar otra, también sería la confirmación. Pero bueno, para la respuesta número tres, como decía, es un sí a largo plazo, ¿vale? Porque la emperatriz es paciente, es creativa y da sus frutos, pero más adelante, ¿ok? Grupo número tres, espero haberte ayudado, te mando un abrazo, que estés muy bien. Chao, chao.